Nos han compartido ya, tenemos identificado varias rutas para la práctica de este deporte. Entonces el girón pues está catalogado dentro de una potencia en este sentido. Consiste en una carrera, en atravesar un sendero. Tenemos dentro de estos dos puntos de abasto durante la carrera. Tenemos el apoyo, aparte de lo que ya hice mención, bomberos y militares. Bueno, específicamente los militares es que nos ayudarán con el, en este caso con los caballos, que nos servirán de medio de transporte en caso de suscitarse algún inconveniente con los participantes. La participación está proyectada para unos 150, al ser la primera pues se ha proyectado de esa manera. Para esto se tiene programado cinco horas que durará el trayecto para este recorrido. Tenemos, ya se había comentado también cuál es el costo de la inscripción y qué es el kit dentro de esto, que se estará otorgando a los participantes. También cabe recalcar que Girón, el GAR municipal, es el organizador. Si tenemos dos más también que conjuntamente lo están, nos están apoyando, digamos, pero es un evento que Girón, como GAR municipal, lo está liderando. Los costos dentro de lo que es el área de emprendimientos y lo que es la partida de educación, cultura y deporte, se ha cubierto también una parte para realizar este evento. Esta carrera pues en sí es también el atraer el turismo acá al cantón. Para eso se va a realizar un día completo de actividad artística dentro de aquí en el espacio que tenemos, con cubierta también una feria. La intención es dinamizar la economía del cantón a través de este evento deportivo, pero tendremos todo un día completo de actividad. Está enterito por explotar nuestro cantón en todos los aspectos. Y eso es la intención del GAR municipal, ir incentivando todas estas acciones en beneficio de la población y de la ciudadanía. Como proyecto, como iniciativa, como idea, que engloba todos los beneficios que podría acasar este evento, pues es muy bueno. Si bien organiza el GAR municipal, pero también hay auspiciantes, y aquí dentro del proyecto no está contemplado cuáles son los ingresos que se está teniendo de los auspiciantes y en qué se va a invertir ese dinero. En este caso, pues nosotros, digamos, los corredores que nos apoyaron con todo el levantamiento de la ruta y eso, ellos han sido los encargados de buscar estos auspiciantes. Les hemos pedido ya un informe donde se detalle el aporte de cada uno de ellos. Si bien es cierto, se ha tenido explicaciones de ellos que se está destinando a la premiación, porque la intención, pues aquí no es de, mucho menos del GAR municipal, es lucrar de un evento. A favor, pero de verdad, en otra, este tipo de proyectos deberían tener conocimiento a la comisión de depostes. Tendremos muy en cuenta si en esta vez no ha pasado por la comisión o no ha tenido la suficiente discusión. Yo creo que en el futuro vamos a tener en cuenta esas observaciones para un mejor desarrollo de cada uno de estos proyectos.